¡Hola! ¿Qué tal? Soy Samantha Contreras, estoy en Tony's Discoteque VIP. Les recuerdo que todos los lunes y martes tienes que venir a bailar música salsa con el grupo Cachao. Toda la noche la cerveza y bebida nacional están en promoción. Tony's Discoteque VIP cuenta con área VIP, palet parking, pantalla gigante y mesa de billar. Y un excelente servicio. Les recuerdo que este 29 de septiembre en exclusiva desde Acapulco estará en vivo DJ Scorpion. ¡No te lo puedes perder! ¡Suscríbete al canal!